Buenas tardes, vamos a dar inicio con la presentación del día de hoy, que es la tercera ponencia que tenemos dentro de las jornadas disciplinares para el paisaje, ordenamiento y sustentabilidad. Y el día de hoy tenemos el honor de tener a Nancy López Pormedo. Muchas gracias por la presentación. Ella es licenciada en nutrición con la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestra en ciencias de la salud con área de concentración en nutrición por la Escuela de Salud Pública de México y doctora en nutrición con especialidad en epidemiología con la Universidad de Carolina del Norte en Sheffield Hill, Estados Unidos. Es investigadora del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente se encuentra estudiando la asociación entre el cambio climático y el consumo de alimentos en zonas urbanas de México. Es autora y coautora de artículos científicos enfocados en el rol de la dieta y las disparidades socioeconómicas en la creciente epidemia de obesidad y otras enfermedades crónicas, incluyendo diabetes y otros desórdenes cardiometabólicos en la población mexicana. Asimismo, ha participado en el diseño y evaluación de intervenciones para mejorar la alimentación en la población mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un gusto estar aquí por diversas razones. La primera, porque es un lujo estar aquí en Ciudad Universitaria. Tengo que confesar que a nivel de preparatorio estuve en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero por querer estudiar nutrición decidí pecado. Pero bueno, siempre es un gusto y también compro a las hermanas que dan clases aquí en la universidad. Por otro lado, también es un gusto porque los que estamos en el área de la salud tendemos, no sé por qué, tal vez porque los artículos científicos somos como muy concisos en lo que estamos presentando. Entonces, nuestras presentaciones son máximo de 30 minutos. Entonces, hoy que tengo más tiempo, me siento muy feliz de poder explayarme y explicarles con más detalle lo que hacemos en el área de salud pública y epidemiología. Y también estoy muy contenta porque preparada esta presentación me obligó a tener los resultados a tiempo y ustedes van a ser los primeros a tener estos resultados. Todavía son preliminares, pero creo que son bastante interesantes y creo que da para muchas las discusiones que podemos tener al final de la presentación. Entonces, el tema que les voy a presentar hoy es variabilidad climática y consumo de alimentos por nivel de procesamiento en ciudades de México. Y este estudio fue en colaboración con tres investigadores. Uno de ellos es el doctor Conatio Barrientos, que además de ser mi jefe, es el director del Centro de Investigación en Salud Vocacional en el Instituto Nacional de Salud Pública. Él es médico y epidemiólogo que tiene esta visión de la epidemiología. El doctor Horacio Riojas, que se dedica a salud ambiental y también epidemiología. Él es el que me ayudó mucho a entender esta parte de cambio climático. Ahorita me presentaron porque yo tengo más la parte de nutrición y epidemiología. Y la doctora Carolina Pérez, que ella también es nutrióloga y ella tiene formación en posgrado de salud pública. Y bueno, ella también me ayudó mucho a elaborar esta investigación. Entonces, como una pequeña introducción solo para recordar elementos que probablemente ustedes vean en clase o que las hemos visto tal vez en prepa, secundaria, recordar primero qué es clima. Entonces, cuando hablamos de clima, es el usual de un lugar que puede variar por estaciones o ciclos. Es decir, por ejemplo, por el fenómeno del niño o la niña. Y esto se ha registrado por décadas. Sin embargo, cuando hablamos de cambio climático, hablamos del cambio en el clima usual de un lugar. Y la evidencia indica que las actividades antropogénicas, es decir, las actividades que hacemos como ser humano, son la principal causa potencial de este cambio climático. Y bueno, sabemos que el factor inmediato de este cambio climático son los gases de efecto invernadero. Son como, ya sabemos, el óxido nitroso, el dióxido de carbono, metano, que siempre todo el tiempo se han producido este tipo de gases. Sin embargo, por la actividad humana, la densidad poblacional, estos gases cada vez son más concentrados en la atmósfera. Y se les llama de efecto invernadero porque justamente el que estén tan concentrados en la atmósfera, tienen un efecto como de ventana de invernadero. Es decir, que permiten la entrada del sol o de los rayos del sol, el calor, pero ya no tan fácilmente sale otra vez a la superficie o al exterior este calor. Y esto es lo que está haciendo que incremente la temperatura en nuestro planeta. Y uno de los factores que se ha visto que se asocia con el cambio climático, que puede producir el cambio climático, son los sistemas alimentarios. Y con sistemas alimentarios que nos referimos desde la producción de alimentos, la distribución, transporte, cómo son empaquetados y bueno, también entraría un poco al consumo. Que el consumo es, desde que si son empaquetados, pues estamos produciendo contaminantes por los empaques y también por los desperdicios de alimentos. Y de hecho, creo yo tardíamente, pero bueno, al menos salió este informe de Lancet. Lancet es una revista del área de medicina, una de las más prestigiadas. Y un grupo de investigadores hizo toda una discusión de cómo la alimentación puede estar afectando el cambio climático y en general los sistemas alimentarios. Y la conclusión a la que llegaron estos investigadores es que la adopción global de dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles salvaguardaría nuestro planeta y mejoraría la salud de miles de millones de personas. Es decir, es un gana-gana. Si colmemos más saludablemente, no solo nos beneficiamos nosotros como personas, sino también el planeta. Y aquí les comento solo como un, como decir, una promoción de salud que todos hemos escuchado, nos lo han repetido muchas veces, que comamos más frutas y bebidas. Pero ¿qué tal las carnes? Las carnes hace un tiempo se promocionaban mucho porque teníamos altas prevalencias de anemia y desnutrición. Y todavía las tenemos en México, pero en zonas muy focalizadas, en las zonas que siguen siendo muy pobres, como la región sur del país. Sin embargo, en esta promoción de disminuir las prevalencias de anemia, que es esto de tener bajas concentraciones de hemoglobina en la sangre y que tengamos problemas para concentrarnos o para hacer nuestras actividades, se ha llegado al punto de que el consumo se volvió muy elevado y el consumo de carnes rojas en especial, pero en general de carnes, se ha asociado con enfermedades como el corazón o diabetes. Entonces, esto sí se tiene que reducir al máximo, pues digo, para reducir nuestra probabilidad de enfermar, pero también porque su producción contamina más que la producción de frutas. Entonces, esto es lo que se ha visto en relación a cómo se asocia el sistema alimentario al cambio climático. Y bueno, las consecuencias del cambio climático, como les decía, es un incremento de la temperatura y esto ya lo estamos viviendo, ¿no? El incremento de la temperatura puede producir, por un lado, el hielo de los silaciares, que esto a su vez puede incrementar el nivel del mar, el aumento en la humedad, que esto puede traer mayor lluvias más extremas, mayor lluvia o sequías, y como les decía, mayor temperatura. Entonces, si pensamos en esto, que puede producir mayores lluvias o sequías o cambios en la temperatura, pues entonces el cambio climático también puede afectar los sistemas alimentarios. Es decir, es un sistema cíclico y esto sí lo ha estudiado un poco la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, la FAO, digamos que elaboró este esquema en 2016 sobre cómo el cambio climático puede estar afectando el sistema alimentario y se enfocó un poco a seguridad alimentaria. Y cuando hablamos de seguridad alimentaria es justo hablar de qué tan seguros estamos, de que tenemos la cantidad de alimentos para satisfacer nuestras necesidades diariamente. Esto es seguridad alimentaria. Entonces creo que este esquema es muy útil porque nos muestra paso a paso cómo el cambio climático puede cambiar, como les decía, la temperatura, precipitación, no se ve muy bien, pero la parte de arriba, y esto puede afectar los agroecosistemas, es decir, la producción de plantas, de frutas, verduras, el ganado, y esto a su vez puede afectar la cosecha y esto a su vez el precio, cantidad y calidad de los alimentos. Y para las personas que se dedican a la agricultura pues puede afectarles sus ingresos y en el caso de las personas que no nos dedicamos a la agricultura sino que compramos los alimentos pues en el precio, es decir, las personas que tienen menor nivel socioeconómico, menor poder adquisitivo, tendrán más problemas para consumir ciertos alimentos y eso es lo que puede afectar la seguridad alimentaria, pero la FAO habla de seguridad alimentaria. Sin embargo, poco se sabe sobre cambio climático y sistemas alimentarios como tal. Y hay los sistemas alimentarios como muy bien definidos, puede haber más clasificaciones pero eso son como los más comunes que encontramos en la literatura y que son reconocidos. Y está por un lado el tradicional que aquí se da producción y distribución local de alimentos básicos, usualmente no procesados o mínimamente procesados, es decir, frutas, verduras en general. Y en el moderno se maximiza la producción de una amplia variedad de alimentos. Y aquí puede haber también distribución, producción de frutas y verduras, pero esos menores que se producen son más cosas que al final se van a procesar. Y entonces esperaríamos que el cambio climático afectara a los sistemas alimentarios y fuera más afectado el tradicional porque tienen como menor… la producción y distribución es más local, tienen menor recursos. Digamos que son como pequeñas empresas, los pequeños productores los que se ven más afectados en el sistema alimentario tradicional. Y por otro lado, de por sí, en los últimos años, de unos años para acá, se ha visto que ha aumentado el sistema alimentario moderno y disminuido desde el tradicional. Y pensando en esto, pensaríamos que entonces va también esto influir en un mayor consumo de alimentos ultra procesados y menor consumo de alimentos no procesados o mínimamente procesados. Y ahorita les voy a explicar un poco más a qué nos referimos con estas categorías de procesamiento. Y entonces, pensando en todo esto, el enfoque del estudio sería estudiar cómo el cambio climático afecta a los sistemas alimentarios y esto es su vez el consumo de alimentos. Sin embargo, como ven, el sistema alimentario, como lo vimos en el esquema de la FAO, es muy complejo. Entonces, con un primer acercamiento al tema, quisimos primero estudiar cómo el cambio climático afecta al consumo de alimentos por nivel de procesamiento. Ahora, ¿cuál es la relevancia de este estudio en México? Bueno, como sabemos, México está localizado entre dos océanos y su latitud y relieves lo colocan como uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Por otro lado, es productor clave de alimentos en América Latina, que puede verse afectada por cambios en la temperatura y durias muy mínimos. Y de hecho, no recuerdo si fue en 2012 o 2015 que hubo una sequía muy importante en México y se dio muy afectada la producción de alimentos y por lo tanto tuvo que haber una importación. Y por otro lado, en 2012 se observó que alrededor del 30% de la energía en la dieta de los mexicanos provenía de alimentos ultraprocesados. Y me van a decir, bueno, ¿y esto qué? Ahorita les voy a explicar un poco más, pero como decía, el consumo de estos alimentos ultraprocesados se ha asociado con enfermedades también cardiovasculares, diabetes y obesidad. Entonces, el hecho de que esté incrementando su consumo puede traer repercusiones en la salud de la población. Ahora, estudiamos áreas urbanas. Vimos en el título que nos enfocamos en ciudades y tal vez como ustedes ya lo han visto en clases es porque las áreas urbanas continúan creciendo en el mundo. La organización se está dando a mayor velocidad en América Latina y México no es la excepción. El número de ciudades se incrementará entre 184 y 961 en el domicilio y 80% de la población mexicana se concentrará en zonas urbanas. Entonces, es un área que tenemos que atender y estar estudiando. Ahora, también es importante, aparte de toda la complejidad de los sistemas alimentarios, es importante considerar los diferentes climas que tenemos en México. Y ustedes pueden ver aquí en este mapa, porque en general tenemos seis. El cálido húmedo que está por la parte de Escampeche, Veracruz. El cálido subhúmedo que está más en la parte sureste. El seco que está más en la parte norte, igual es muy seco. El templado subhúmedo que se dan cuenta es las partes más montañosas. Y el templado húmedo que también es una pequeña parte por la área de Veracruz. Y bueno, porque es importante, por ejemplo, en este mapa observamos las anomalías en precipitación, es decir, en lluvias, en 2012 por respecto al periodo base. Es decir, en comparación del periodo de 1971 a 2000, podemos ver que entre más verde sea, es que llovió más de lo normal, entre más, es como gris, llovió menos de lo normal. Entonces, si dan cuenta, en la parte de Veracruz, en la parte sureste, se vio verde. O sea, de por fin estas zonas ya son húmedas, está lloviendo todavía más, está llegando mayor humedad. Y la demás parte, pues, se ve un poco, está habiendo sequías en general en la mayor parte del país, o en la otra parte del país. Y esto es para clima, o sea, para temperatura, y aquí más bien en general vemos que lo que está bien en otras partes del mundo y lo que se espera es que está incrementando la temperatura de la región. Entonces, con base en esto, nos planteamos dos preguntas de investigación. La primera es si los habitantes que viven en municipios urbanos, que han experimentado cambios climáticos en el periodo de 1992 a 2012, consumen más alimentos procesados o deprocesados y menos, mínimamente procesados o no procesados. Y usamos este periodo de tiempo, es de 20 años, porque para hablar de variabilidad climática hay que estar analizando un periodo importante de tiempo. En realidad, en los últimos, no sé, 30 años se ha visto un incremento, creo que de 0.6 grados centígrados en la temperatura, que es muy pequeño. O sea, es muy pequeño, pero sí puede tener efectos grandes, ¿no? Como ya lo estamos viviendo y viendo. Y la hipótesis fue que climas extremos en este periodo se asociarían con mayor consumo de alimentos superprocesados y menor consumo de alimentos no procesados o mínimamente procesados. Pensando en esto que les decía, que los sistemas tradicionales afectarían más por el cambio climático y los modernos mucho menos, ¿no? Y la segunda pregunta es si la potencial asociación entre cambio climático y consumo de alimentos por nivel de procesamiento difiere por región climática. Por lo que les decía, dependiendo de la región climática, el efecto del cambio climático puede ser diferente. Y aquí la hipótesis fue que a mayor número de eventos climáticos extremos disminuiría el consumo de no procesados o mínimamente procesados y el aumento de procesados o reprocesados, pero en regiones secas, semisecas y cáridas, mientras que en regiones templadas el consumo no se debería afectar. Y esta hipótesis la desarrollamos con base a las estimaciones de Pau y Zagarpa que muestran que en zonas secas y semisecas va a haber un, o la estimación de, me parece, de 2012 a 2100, al año 2100, es que va a haber un aumento de la temperatura y un aumento en lluvia que va a afectar la producción de alimentos, va a haber menor producción de alimentos. En regiones cáridas va a aumentar la temperatura y va a disminuir la lluvia. Y aquí también se va a ver afectada la producción. Mientras que en zonas templadas va a aumentar la temperatura y lluvia, pero esto al corto plazo, por ser zona templada, le va a beneficiar. Y va a haber una mayor producción. Al corto plazo, a largo plazo, ya todo se va a ver afectado. Al menos en corto plazo, esto es lo que se espera. Entonces los objetivos fue estimar la sucesión entre cambio climático y consumo de alimentos por nivel de procesamiento y estimar la sucesión del objetivo 1 por región climática. Entonces, para analizar esto, utilizamos datos de individuos que participaron en la encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSALU 2012. Estas encuestas se han elaborado por parte de la Secretaría de Salud y en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública. La primera fue en 1999, que es la encuesta nacional de nutrición. Tenemos otra de 2006. Desde 2012, que ya tenemos más datos, se levantó otra más en 2016 y otra en 2018. O sea, ya se han levantado más últimamente. Y si les interesará, esta encuesta tiene infinidad de datos de salud de todo tipo, desde vacunación, desde violencia de género. Entonces, tiene una información rica y de dieta también. Y utilizamos datos de individuos que recibían en ciudades de más de 100.000 habitantes, que corresponde a alrededor de 92 ciudades incluidas en el proyecto Salud Urbana en América Latina, que se llama Salud Urbana. Y eso lo comento porque este estudio está inserto en este proyecto. Y este proyecto, al ser de América Latina, hay 15 instituciones que estamos colaborando en este proyecto. Y es ver, como de una forma más, de la región, cómo cuestiones de urbanismo de las ciudades, de las ciudades urbanas, pueden afectar la salud. Y esto igual implica, desde no solo nutrición, sino también cómo pueda afectar la salud, o tener enfermedades, o cuestiones de violencia. Entonces, también se ven varios temas en este proyecto. Y ahora, entonces, ¿cómo analizamos? Decía que queríamos ver cómo se asocia cambio climático con consumo de alimentos. Entonces, lo de consumo de alimentos lo analizamos como el porcentaje de calorías de alimentos por nivel de procesamiento. ¿Y qué es esto de porcentaje de kilocalorías? Bueno, cuando hablamos de consumo de alimentos, por ejemplo, no sé si todavía siga la recomendación, pero antes se recomendaba, no sé, comer 400 gramos de frutas y verduras. Que eso, si no lo dicen así, no tienen ni idea de cuánto corresponde. Pero además es un valor absoluto, ¿de acuerdo? O sea, 400 gramos para una persona con muy alta o con mayor peso, puede ser muy poco para una más bajita, puede ser mucho. Entonces, es mejor hablar en porcentaje, o sea, en relación a la cantidad que necesitamos de energía, cuánto deberíamos estar consumiendo. Entonces, aquí ya no estamos midiendo con la misma vara. Y para estimar este porcentaje de calorías, utilizamos información de dieta recolectada con cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. Este cuestionario lo que hace es que tiene una lista de alimentos alrededor de 150, que se ha visto en las encuestas anteriores, que es lo que consume mayormente la población. Viene desde leche, queso, diferentes frutas. Y se pregunta, por ejemplo, cuántas veces a la semana consume un vaso de leche entero. Y uno va diciendo, no, pues tantas veces. Y luego, ¿cuántas veces al día? Y así uno va haciendo el cálculo, puede ser el cálculo de cuánto se consume de leche al día. Y eso es útil, porque además se pregunta de los siete días anteriores, porque todos lo podemos saber que no es lo mismo lo que consumimos entre semana, lo que consumimos en fin de semana. Y esto nos permite tener una mayor estimación de nuestra dieta. Y analizamos los datos de individuos mayores de un año, no lactando un periodo de gestación. ¿Y esto por qué? No analizamos menores de un año, porque en teoría deberían estar recibiendo lactancia. Sabemos que esto también es un problema en México. Pero bueno, podrían estar recibiendo lactancia y alimentación. Entonces no tenemos como la foto completa de su consumo. Igual, después de estar lactando, y las mujeres que están gestando, pues también tienen como necesidades específicas que en este caso pueden confundir nuestras analistas. Y bueno, ahora, ¿cómo clasificamos los alimentos por nivel de procesamiento? Utilizamos el método NOVA, que NOVA no son siglas, sino viene de NOVA de nuevo en portugués, sino de nuevo. NOVO. ¿Sí? Y es desarrollado por el doctor Carlos Monteiro, es un investigador de Brasil, que ha estudiado por muchos años esto de alimentos por nivel de procesamiento. Entonces aquí les voy a explicar un poco, son cuatro categorías de esta clasificación NOVA, y en la primera tenemos alimentos no procesados o mínimamente procesados. Entonces en no procesados nos refrimimos a todo alimento de origen animal o vegetal, de los cuales no se han removido las partes no comestibles o no deseables, es decir, como compramos frutas y verduras en el mercado, y las carnes en la carne. O sea, o más bien como sale el producto tal cual, si no tenemos hecho nada. Exacto. Tal cual sale el producto. Y en esta categoría también están alimentos a los cuales se les han removido las partes no comestibles o no deseables, o han sido alterados por trituración, deshidratación, cocción, alimentación no alcohólica o pasteurización. Entonces aquí ya incluye, por ejemplo lo que comemos es una comida corrida, en realidad solo son los alimentos, verduras, frutas, arroz, que están cocidos y sazonados, pero no va más allá. Este ejemplo de frutas deshidratadas, cuando las nueces están trituradas, aquí hablamos de alimentos mínimamente procesados. En la categoría 2, esta a lo mejor no es muy útil para nuestro estudio, pero bueno, así está la categoría, se incluyen ingredientes culinarios, que son elaborados a partir de sustancias obtenidas de alimentos en grupo 1, o de la naturaleza, a través de procesos que incluyen el prensado, refinamiento, molienda y deshidratación. Y los ejemplos clásicos son aceites, que pueden venir de maíz, de soya, de la mantequilla, de la leche, de la azúcar, de la caña, y sal. En la categoría 3 tenemos a los alimentos procesados, que son aquellos elaborados a partir de alimentos en grupos 1 y 2, usualmente tienen de 2 a 3 ingredientes, y su procesamiento es para incrementar su durabilidad. Y los ejemplos clásicos, aquí tenemos queso, satán enlatado, frutas en amíbal, pan en panadería, pan fresco, el pan empaquetado que encontramos en las tiendas. Y por último, espero no se asusten, pero así es la realidad, están los ultraprocesados, que son elaborados a partir de ingredientes utilizados en alimentos procesados, como sal, azúcar y grasos, y de ahí ya tenemos un problema, tienen alta cantidad de esos ingredientes. Pero eso tal vez no sería lo peor, sino que también tienen otros ingredientes aditivos y saborizantes, usualmente no utilizados en preparaciones culinarias. El ejemplo más clásico es este jarabe de maíz de alta fructosa, que si revisamos, la mayoría de los productos empaquetados tienen estos productos, ya casi no tienen azúcar de caña, y se ha asociado con diabetes, por ejemplo, o con enfermedades cardiovasculares. Maltodextrina, por ejemplo, aquí, ah bueno, y esto se encuentra en refrescos, dulces, embutidos, aderezos y frisuras. Aquí tal vez no se encuentra, está muy pequeño, pero esta es la lista de ingredientes de un pan de caja. El pan de caja más vendido. No digo bancas, porque nos odian a las empresas. Pero, en primera, pueden ver que son cantidad de ingredientes, y esta es una recomendación también de salud pública. Sé que luego, cuando vamos al supermercado, es tarde, o sea, de por si escoger un alimento, ya no lleva tiempo, va a estar en la fila, ir al súper es desgastante. Pero la recomendación que yo les hago es, entre más ingredientes que hay, mejor no. Y por ejemplo, aquí el que me hago la atención, y me asustó, es que dice el cloruro de amonio, que los químicos nos podrán decir mejor, qué es eso, pero en realidad, muchos de los productos que tienen es para conservarlos. Ustedes no sé si han hecho la prueba, pero pueden comprar unas conchas, en cualquier lugar, y dejarlas un mes, digo claro, cerradas, y se ven idénticamente, o sea, se ven igual, y pueden saber igual, porque para eso están hechas, para durar muchísimo tiempo. Entonces, bueno, esta es la clasificación, y ahora, ¿cómo analizamos variabilidad climática? Entonces, para eso utilizamos los datos de precicitación y temperatura media mensuales, a través de información recolectada por Conagua, de 3200 estaciones meteorológicas en el país, y utilizamos datos históricos de 1952 a 2012, es decir, de 60 años, porque también cuando hablamos de variabilidad climática, como decían, necesitamos datos de nuestro tiempo. Y aquí puede ser confuso, porque yo primero les dije, analizamos los 20 años anteriores, de 1992 a 2012, pero esos datos desde 1952 no sirven como referencia, o sea, saber qué pasó antes de 1992, para saber cómo ha cambiado de 1992 a 2012. Y estos datos se enlazaron al municipio de residencia de los participantes en la encuesta, bueno, se enlazaron a las estaciones más cercanas. Hay municipios, por ejemplo, de Tijuana, que es enorme, yo creo que es el más grande del país, y tiene muchas estaciones, entonces ahí se sacó el valor. Ahora, no para todas las estaciones tenemos datos climatológicos, entonces ahí hacemos unos ajustes estadísticos para considerar que no para todas las estaciones tenemos datos de todos los años. ¿Cuántas encuestas? Encuestas de... Ah, no. ¿Se consideró la encuesta? Ah, la encuesta. Sí, la encuesta. Y creo que más adelante lo tengo, pero digamos, el dato son como de 3, 2 mil personas que analizamos, de todo el país. Y bueno, aquí les muestro cómo se ven las estaciones meteorológicas, meteorológicas en toda la región. Y esos datos los pueden encontrar en... Bueno, sí, pueden bajar la aplicación de Google Earth, que de ahí es donde saco los datos de precipitación y lluvia. mensual. Ahora, se construyeron a partir de esta información variables para medir la exposición acumulada de temperaturas y precipitaciones excepcionales, utilizando, como les decía, datos históricos. Entonces, aquí medimos el número de meses, con lluvia total mensual menor a un milímetro, es decir, casi sequía, y mayor a dos desviaciones excepcionales. Y temperaturas también mensuales muy extremas, o sea, mayores o menores al usual, de los 5, 10 y 20 años previos a la encuesta, como para medir la asociación al corto, mediano y largo plazo. Yo no sé, según yo, tienen clases de metodología, pero no sé qué tanto están familiarizados con esto de la desviación excepcional. ¿Sí? Bueno, si no... Está ahí, andamos por el... Bueno, si no ahí me corrigen, si estoy mal, pero nada más para que todos estemos en el... mismo canal y recordemos, o al menos les puedo comentar desde el área de la salud, que utilizamos mucho esto de desviaciones de estándar, porque muchas situaciones de salud tienen una distribución normal, que es esta curva, que también llamamos curva de la voz, que quiere decir que muchas de las personas van a estar cerca de la media, y por eso aquí es más amplia la gráfica, y ya los extremos tenemos pocos casos. Y el ejemplo clásico, o al menos antes era clásico, es que la presión arterial, si ustedes recuerdan, cuando van al doctor les llegue 120 ochenta, ahí más o menos, en el cerrado. Entonces, la mayoría de las personas, digamos, abruptas, debemos estar en el cerrado. Pero hay gente que tiene hipertensión o presión alta, y ya están más hacia la derecha, y quienes tienen presión más baja, están más a la izquierda. Entonces, si recuerdan, nosotros para analizar climas extremos, utilizamos que estuvieran por arriba de 2,000 días, las dimensiones de estándar o por abajo. Así es como identificamos datos extremos. Y también les comenté que queremos analizar si la región climática afectaba esta asociación de cambio climático con consumo de alimentos. Y recordarán que les muestré estas seis categorías principales de clima, pero se dan cuenta, la de cálido-húmedo es muy poca, representa muy poca parte de México, igual la templado-húmedo, entonces clasificamos cálido-húmedo y subhúmedo en cálido, el seco lo dejamos igual, muy seco y templado, subhúmedo y húmedo en categoría de templo, para tener un poco más de datos en estas categorías. Y también para recordar, ah, bueno, para hacer los análisis, utilizamos modelos de regresión lineal. No sé si los han utilizado, los han escuchado. ¿No? Casi no. Creo que, no sé, aquí, en términos metodológicos, no es que sea metodología como se lleva en otras disciplinas, más de las sociales, sino es a nivel del diseño. Sí, no está bien, o sea, lo pregunto porque a lo mejor estoy obviando cosas que ven y o si no, entonces, no, pues, adelante. ¿No? Qué bueno. Pero eso sí les va a quedar muy claro porque llevan geomatería. ¿No? Entonces tenemos, ya saben, el eje de las X y el eje de las Y. Y lo que hacemos con estos modelos de regresión lineal, lo que hacen es estimar la mejor línea de esta asociación. Y aquí les puse, por ejemplo, número de meses calurosos con consumo de alimentos o tratos cesados. Y como les decía, bueno, sabemos que hay una dispersión de datos, no todos van a estar en la línea. Pero a partir de estos datos, estos modelos estiman la mejor línea de esta asociación. Y nada más para recordar que cuando vemos una línea así, quiere decir que hay una asociación positiva, es decir, entre el mayor número de meses calurosos, incrementa el consumo. Si es de este tipo, la asociación es negativa, es decir, a mayor número de meses calurosos, dice, no hay el consumo. Y podemos tener casos que más bien sea como una curva, que ahí ya no es lineal, y ahí, de hecho, el modelo nos va a indicar que no hay una relación lineal, o que tengamos una línea totalmente horizontal, pues tampoco tenemos una asociación. Entonces, lo que les voy a mostrar ahorita de resultados son justo los valores de los coeficientes. Si les parece que es positivo, pues hay una asociación positiva, negativa, una asociación negativa. Ahora, eso todavía se va a escuchar un poco más extraño, pero los términos que usamos en el área de epidemiología, para analizar si la región climática afectaba a esta asociación, metimos términos de interacción. Esto es en términos más simples, es ver, recuerden que en la diapositiva anterior teníamos solo una línea por gráfica, en esta tenemos cuatro, y hagan de cuenta que cada una de estas líneas es una región de clima. Y aquí, por ejemplo, pueden ver que todas son paralelas, están en un diferente lugar, pero son paralelas. Y quiere decir que el valor del coeficiente es el mismo. Y entonces aquí decimos que la región climática no modifica esta asociación. La asociación es la misma en cualquier clima. Pero si vemos líneas así, que ya no son paralelas, y tienen diferente maritudo, entonces quiere decir aquí que la región climática sí modifica la asociación. El cambio climático y el consumo de alimentos. Entonces, ¿qué vimos de resultados? Son un montón de resultados, entonces primero les voy a presentar para el objetivo uno y les marqué aquellas que fueron significativas. Ahora, ¿a qué nos referimos con significativas? A aquellas donde, por ejemplo, como aquí, no sé, volviendo, pero todos los datos, se dan cuenta, son positivos. Aquí tenemos el valor de beta. Y este valor de 95% quiere decir que si repitiéramos 100 veces nuestro estudio, tenemos como certeza que 95 veces, o 95 de las veces, nuestro valor estaría en este rango. Entonces tenemos como cierta certeza. En el área de epidemiología hablamos de probabilidad. Entonces la probabilidad de que este resultado sí realmente sea positivo. Entonces, por ejemplo, para aquí, para lluvia, o sea, cuando hay sequía, entre mayor meses y sequía, se asoció con mayor consumo de no procesados, en general, en todo el país. Que esto es algo que no esperábamos ver. Sequía, no procesados. Ajá, mayor número de meses con sequía. En las cuatro. Ajá, en las cuatro, sin tomar en cuenta la región, en todo el país. ¿De acuerdo? Y luego, para lluvia, si era una lluvia muy extrema, también vimos positivo para ingredientes culinarios. Temperaturas más bajas del usual. También, en un coeficiente positivo. Y aquí, para 20 años, para ingredientes culinarios, una asociación era. Si lo vemos así, está como confuso. O sea, no es lo que esperaríamos. Pero entonces ya cuando lo vemos por tipo de alimento, perdón, por región climática, ya podemos ver un poco más clara la situación. Y aquí, me gustaría que nos centráramos, sobre todo en estos resultados que fueron este, que fue significativo. Que quiere decir que a mayor número de sequías, hubo menor consumo de no procesados, pero solo en la región cálida. Ajá. Y además, no se vio prácticamente nada. También, a mayor lluvia, aquí sí incrementó el consumo de no procesados. Y esto es lo que esperábamos. Mientras que en las otras regiones, se ve un poco la tendencia inversa. También cuando hubo menor temperatura, se asoció con menor consumo de este tipo de alimentos. Perdón, aquí dijiste en lluvias, ahí sí en esta región. Sí, aquí en lluvias, pero aquí en lluvias. ¿Qué región es? La región cálida. Ok. Con lluvias mayores a las usuales, lluvias extremas, se asocia con mayor consumo de no procesados. ¿De procesados? No, no procesados. Aquí estamos viendo la primera categoría de alimentos. Eso puede ser un poco confuso porque ya estamos viendo como varias cosas a la vez. Sí, llega a caería. Sí. ¿Qué? No, ahorita vemos ya un poco global. Ahora nos estamos mostrando como a grandes rasgos lo que encontramos en cada categoría. Aquí se ve que es la misma nacional, ¿verdad? Es por región. Recuerden que aquí lo estamos viendo por región. Cálido. Ok. Cálido, seco, muy seco y temprano. Y aquí vimos resultados más en cálido, pero no en las otras regiones. Aquí se ve, más claro, porque la otra veíamos varias cosas, pero aquí es muy claro que a menor o a sequías y a menor temperatura de lo usual se asoció con menor consumo de ingresos culinarios en zonas templadas. Mientras que mayor lluvia o mayor temperatura en la normal se asoció positivamente con el consumo de alimentos solo en las zonas templadas. Fue muy mal. Y en no procesados, bueno, ahorita lo vamos a platicar un poco más, pero casi no encontramos ningún resultado significativo más que este que aumenta un poquito en los 10 años previos para la región cálida y también cuando hay menor temperatura de la normal. Y para no procesados hay una disminución cuando hay mayor lluvia en el cálido y cuando hay menor temperatura en la zona cálida. Pero se dan cuenta como que todo se centra más en la zona cálida o en la zona templada de resultados que encontrar. Yo aquí esto lo hice justo por eso porque tenemos tantos resultados que para entender un poco más como un resumen recordemos que la hipótesis era para el objetivo uno ver esperábamos ver que lluvias o temperaturas extremas iba a disminuir el consumo de los procesados y ingredientes culinarios e iba a incrementar de los procesados y ultraprocesados. Y lo que encontramos y les muestro solo en rojo lo que sí fue consistente ingredientes culinarios se vio que desnudió pero de no procesados aumentó para menor temperatura y lluvia pero esto es recuerden que esto es en todo el país lo cual lo que les decía nos puede estar indicando que sí necesitamos analizar por región porque aquí está como combinado todas las regiones y sí justamente ya cuando lo vimos por región esto es para alimentos no procesados aquí sí ya vemos más cosas que fueron consistentes a lo que esperábamos sobre todo en zonas cálidas para menor lluvia o sequías y para temperaturas menores a las usuales aunque recuerden que aquí esperamos no ver asociaciones y si seguimos algunas para el clima templado esto para ingredientes culinarios el único que también fue consistente a lo que esperábamos es para la región cálida como les decía cuando baja la temperatura cuando baja la temperatura sí que es menor que es menor a la usual y para alimentos procesados algunas cosas también pero otra vez en región cálida pareciera que es la que se ve más afectada y igual para alimentos ultraprocesados en la región cálida y no tanto en las otras regiones entonces los resultados sugieren que se debe considerar el tipo de clima cuando se analizan los potenciales efectos del cambio climático en los sistemas ambientales también que hay mayor variabilidad en el consumo de alimentos no procesados o mínimamente procesados ante climas extremos especialmente en regiones cálidas y que el consumo de alimentos ultraprocesados no se vea afectado por climas extremos y aquí si quiero recalcar esta última parte o sea no era lo que conforme a las predicciones sin embargo esto suena bastante por ejemplo quiere decir que si no se afecta todo el tiempo estamos comiendo todo el tiempo digamos así juicios y menos reprocesados no solo porque es más económico es más o sea ya está establecida en la dieta quiero entender que tu conclusión es que ya está establecida en la dieta el consumo de alimentos si ya está establecida y que el cambio climático no afecte su consumo no va a ayudar a que esto se disminuya y se entiende o sea y esto lo podemos discutir un poco más entre nosotros o sea luego nosotros los de salud nos tachan y nos vienen a engañar y a decir que esto no no y no pero la verdad es que es una cosa muy compleja muy muy compleja este trabaja pues en los de las zonas urbanas y no se diga aquí en la Ciudad de México cuántas horas estamos trabajando o en clase o lo que sea estamos siempre acelerados o sea nosotros mismos del área de salud no nos vamos a rendir cuánto tiempo también estamos sentados que eso también incluye en otras cosas de salud entonces no es algo tan fácil por ejemplo el doctor Carlos Monteiro que él sí es más radical y nada tenemos que volver a comer en nuestras casas en familia y es una cosa que se le echa un poco la culpa a la mujer de que salió a laborar y pues tampoco están gordos pero la mujer trabaja si no ahí se da un poco esa esa retocción o sea son muchas es multifactorial entonces aquí es donde quisiera entrar un poco a la discusión de que pues si la arquitectura de paisaje tiene un rol clave no los quiero presionar pero en la mitigación del cambio climático pero sí les dejo esto como reflexión que pues si tiene que considerar las particularidades de cada región por muchas razones obviamente sociales y culturales pero también porque puede afectar diferente el cambio climático y me gustaría terminar con esta no hay unos errorcitos de la vacación porque lo hizo el sector de enfermedades de Estados Unidos pero hicieron la traducción al español que de por sí ya veíamos muchos efectos del cambio climático en la salud o sea están desde tener más enfermedades gastrointestinales otra vez desnutrición desde salud mental que luego se deja mucho de lado lo dejamos con y lo siempre muy atrás pero también tienen efectos en la salud mental en primeras relacionadas con el calor por ejemplo por deficiencia cardíaca en primeras cardiovasculares que son como una sensación directa con cambio climático entonces si bien es demasiado y si ahora le agregamos lo de la alimentación pues ese vuelve muy complejo y si es necesario decir que hagamos algo de forma interinidad ¿cuánto tiempo duró en la totalidad del estudio que hiciste? ¿cuál estudio? el de este que nos estás presentando 20 años o sea se analizaron 20 años es una no es totalmente porque solo estamos analizando analizaste los 20 años pero no 20 años a los 20 años de clima o de temperatura pero no los 20 años de consumo esa es la parte que esperaríamos hacer pero tener recursos de consumos es carísimo nos cuesta mucho dinero levantar bueno con esto termino con esta imagen de este instituto transgeneracional de salud pública en Cuernavaca la sede principal de este instituto y por cultura general es de los pocos institutos que se descentralizaron desde el Instituto Nacional de Salud después del terreno de 85 muchos se fueron para allá pero muchos de los chilenos nos resistimos y seguimos estando tenemos una sede aquí pequeña en Plata que existan que existan que existan y varios muchas gracias está abierta como para discutir hay mucho tema palestrado no sé primero que todo darte las gracias me gustó mucho tu presentación así muy 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 clara y que me he aprendido un montón de cosas porque no solo es de MSI pero es primero que todo mostraste como se hace una investigación ¿no? una investigación desde la salud pública ¿no? que es un poco diferente ¿no? a nuestro acercamiento metodológico al paisaje o a la región o a las ciudades ¿no? pero que independientemente de eso hay una estructura base que es fundamental para la investigación que es los datos estos son los datos leemos los datos y cuestionamos los datos ¿no? hacemos preguntas de investigación construimos objetivos hacemos una hipótesis y ahora vamos a comprobar ¿no? y eso es maravilloso porque no siempre las cosas funcionan de esa manera y para mí es muy importante y después también la forma como ustedes construyen las variables realmente esa rigorosidad a mí me gusta mucho aunque yo no sea cuantitativa ya me gustaría ser más cuantitativa pero me doy cuenta de la importancia de los datos ¿no? para cuestionar para ir más allá me parece muy interesante y después todo el tema es todo el tema sí que me parece realmente preocupante ¿no? pensar la cuestión de la alimentación pensar la cuestión del cambio climático y pensarlo desde la propia política ¿qué se está haciendo para contrarrestar los efectos de lo que tú estás poniendo? porque a mí me parece gravísimo lo que se está haciendo y que no hay la política territorial porque ya si ustedes se dan cuenta del esquema que tú muestras al final todo es territorial ¿por qué todo se espacializa? ¿no? y ahí entran las disciplinas del diseño arquitectura urbanismo la misma arquitectura de paisaje clarísimo ¿no? que tiene como tú decías un papel fundamental necesario imprescindible para intervenir ¿no? ¿qué vamos a hacer en términos de la política ¿no? qué hacer para mejorar la alimentación que era algo que tú comentabas al inicio ¿no? y que creo que ha surgido también mucha inquietud por parte de la misma licenciatura que algo que se en Europa sí se ha trabajado mucho que tiene que ver con los huertos urbanos está muy desarrollado allá a mí me tocó trabajar ese tema fíjate en un barrio de migrantes bien interesante en un barrio de migrantes y todo el sistema de producción que ellos podían generar en los que quedaba de la urbanización era para autoconsumo hasta para vender y eso tenía un reflejo en la misma salud de la gente o sea era interesante como nada porque ellos tomaban en consideración lo que quedaba de la urbanización o las áreas de dominio público porque no se puede construir pero se puede cultivar o sea no hay problema o sea no hay una fiscalización que te diga es que ahí tú no puedes cultivarlo entonces se puede como eso cambiaba hasta en términos económicos porque había gente que no tenía trabajo entonces la forma de generar ingreso era produciendo entonces vendiendo lo que producía entonces y eso es algo que se ha trabajado mucho y hay un paisajista que es como hasta ahí mismo dice no es que ya están hartos de escucharme que ya tiene casa 100 años el señor dice luego 100 años 100 años diciendo lo mismo la importancia de la soberanía alimentaria y habla también de la cuestión del cambio climático y todo entonces la verdad me encantó más muchísimas muchísimas gracias y me queda también la inquietud la preocupación de qué podemos hacer pero también creo yo que tenemos que unir esfuerzos sí porque eso pensaba desde la espacialización porque luego existe por región y eso que tú mencionas creo que es muy importante la escala donde estamos viendo los procesos tiene implicaciones políticas porque si bajamos lo que tú estabas mencionando a la escala de la ciudad a la escala a la escala del barrio a la mejor los datos van a ser otros y a la mejor más asustadores digo yo por eso la implicación que tiene las escalas y donde lo estamos viendo en términos del paisaje no se lo tenemos territoriales regionales espaciales o del lugar eso es bien interesante me gustó muchísimo bien y lo abrimos a más planteamientos preguntas cuestiones yo nada más para complementar lo que estabas diciendo Carla me parece muy interesante porque esta territorialización por regiones también nos habla de formas de vida y en ese sentido si hay un cambio sustancial en la economía en la salud pero también creo que hay otro cambio por ejemplo en ciudades como las nuestras latinoamericanas en el empoderamiento de las mujeres en el hacer de sus vidas algo productivo en el que ellas pueden llevar el sustento a sus casas ahorita pienso en todas estas regiones del norte que los hombres se van y entonces bueno de qué manera ellas pueden lograr ese empoderamiento y ser también los jefes de familia entonces creo que hay un montón de temas sociales que se suman a este aspecto y que deberíamos también tener desde el propio espacio y la regionalización de ese espacio cómo se está comportando el ser humano y cuál es su forma de vida para también reivindicarlo y reivindicarlo en el empoderamiento en este caso a cuestiones o problemáticas sociales como son las que tenemos aquí en la nuestra de empoderamiento a los intereses si no estoy totalmente de acuerdo es una cuestión y siempre lo vemos en el área de salud pública y tecnología de salud y nutrición bastante es multifactorial y si digo también se interesaba este es el primer acercatamiento que tenemos al tema pero si he estado leyendo así como la acción económica o sea va muy de la mano la región climática y también cómo están las regiones del país o sea que el norte tenga otro tipo de dinámica económica también puede tener diferente puede influir diferente en el cambio climático podrían afrontarlo de diferente forma como es en el sur entonces definitivamente puede ser argumentable en tantos gracias hasta la idea que hay algo que estaba comentaba ahí con fe porque los sistemas de distribución efectivamente creo que algo que se tendría que poner ahí junto con cuando se georreferencian los datos es ver cómo está el sistema de distribución en el país cuándo están las carreteras porque eso también incluye porque hay gente que está mucho más aislada que otra eso puede tener implicaciones en términos de la alimentación positiva negativa no sé porque a lo mejor no llegan tantos alimentos procesados pero alguien quien dijo ayer alguien me dijo la urbanización va hasta donde llegue el camión de la coca sí eso es real yo decía no va un poquito más allá porque las barrancas habían guardado que no llega el coche de la coca podría ser no llega nada pero el camión de la coca llega esas relaciones también puede tener que ver pero también la cuestión cultural y también cuando vivimos a submisos a todos los niveles en unidad de dependencia extremada con Estados Unidos porque ya tenemos alimenticia que estamos por tanto nuestros cultivos y después aquí no tenemos para comer y comemos lo procesado la carne entra dentro de los alimentos no procesados entra dentro de los no procesados sí es cierto pero no pero la carne natural o sea los embutidos o sea lo que es jamón salchicha chorizo es que por ejemplo se dice que para que tú te comas un bistec se tuvieron que utilizar quién sabe cuántos millones de litros de agua para regar las zonas en donde las vacas pastan y comen entonces porque aquí luego nos peleamos su abuelo porque no es siquiera no comemos tanta carne y luego yo veo que por sus descompones hay dos tipos de profesores los que traemos tope y los que no traen tope pero entonces o sea creo que ahí sería interesante conocer al hablar de alimentos no procesados ¿no? cuánto es de frutas verduras granos y cuánto es de carne porque en realidad lo que deja como una huella ecológica mayor ¿no? es la producción de la carne ¿no? al final de cuentas son los hábitos porque al final de cuentas si comemos mejor también como dijiste en tu conclusión le hacemos menos daño al planeta sí nada más que como le decía sí tenemos que cambiar la idea o lo que nos han dicho por año la carne se considera un alimento sano se considera hasta hace poco pero yo tengo una duda dos dudas en comentario el Instituto Nacional de Salud Pública en teoría genera las políticas públicas que van a orientarlas a mejorar la salud ¿cuál es el impacto o qué responsabilidad tienen ustedes o cómo se involucran con el etiquetado de los alimentos? sería número uno porque creo que eso ha sido muy polémico sobre todo en los últimos dos sesentos y la otra cosa pues a mí me parece que está fabuloso que esté viniendo al paisaje deberíamos hacer algo conjunto porque aquí se trata mucho como decía ahorita Michelle o sea cuál es el impacto en la gran escala también cronológica o sea con estudios más que estudiales pero por ejemplo ahora estamos mucho hablando aquí sobre los servicios ecosistémicos y uno de los servicios ecosistémicos que es el servicio ecosistémico de provisión tiene que ver con proveer a las ciudades de alimentos y hay como toda una tendencia también a quedar conversando ¿ustedes ven esa tendencia también? o sea ya más en el lado positivo como una oportunidad porque sí y de hecho nosotros no somos los expertos y concuerdo totalmente que sí estamos trabajando en la disciplinaria también porque no tenemos esa formación como para o sea pero sí tenemos mucha idea de qué quisiéramos o sea que por ejemplo en estos nuevos desarrollos que hay pues haya disponibilidad acceso a alimentos frescos ¿no? por un lado ¿la producción? no la producción la distribución la disponibilidad de alimentos que luego no están tratando ciertos desarrollos urbanos que están en la nada ¿no? sí y también por otro lado no solo pensarlo en el área de la nutrición porque me dediqué a consumo pero también en el área de actividad física hay un gran agrana o sea cómo se están desarrollando las nuevas zonas urbanas o ciudades que si se desarrollan más zonas verdes pues también no solo se puede ayudar a disminuir o tener un efecto en el cambio climático sino también a que las personas hagan mayor actividad física ¿no? o lo del transporte que tan cerca hay transporte es lo que está trabajando Carlos en su doctorado para la zona metropolitana de Guadalajara entonces es bien interesante porque ahí es parte de la política urbana o sea los detonadores ha sido la política de vivienda que ha tenido un impacto fuertísimo en la salud si realmente tiene una relación directa con la obesidad o no todavía no se sabe todavía yo creo que sí digo no se sabe pero estoy esperando es que el problema luego de cuando hablamos de obesidad y ahí es donde nos atacan mucho las empresas es que son tantas cosas que cuando la ves por separado hay un poquito de lo que influye pero ya que ves todo pues si yo también lo que pasa es que eso para que sea verdad se tiene que comprobar la línea que sea positivo totalmente ese es el punto que a veces es difícil y en cuanto a lo del etiquetado es lo puedo decir o no públicamente pero creo que lo han escuchado en las noticias el que estuvo ahí cabideando es Coperlis y Coperlis tenía intereses con la industria por eso no ha pasado el etiquetado el buen ejemplo que ahora tenemos es Chile que Chile sí lo pasó no sé si lo han visto que ellos ya tienen el plano unos hexagonales que dice alto en grasas alto en azúcar la gente no tiene por qué leer toda la etiqueta con eso la otra que también me encanta mucho de Chile es que quitaron todos los mismos animados por ejemplo los cereales ya no está directamente entonces ahora está cerrado pero eso también incluye en los niños está la parte también de lo que se promociona no solo en la tele eso se ha un poco regulado o autorregulado por las empresas pero también lo que se ve en el cine o sea antes de que empiece la película también tenemos otro problema que esto no sé quién lo vea exactamente pero hasta cómo se distribuó cómo se organizan los alimentos dentro de una tienda también si se fluye muy fuerte ustedes me imagino si se no se sipan pero pagan más los que están cerca de las cajas que son la mayoría de los usos papitas y de hecho los usos están más abajo porque los niños pequeños no pueden alcanzar los usos están hechos para bueno y los procesados los dos están en el centro y lo que realmente necesita estar en el perímetro exacto exacto pero perdón no sé si ustedes leyeron las notas que me llamó la atención ahora que hablas del oso este que es del elefante este que es del elefante mamut que es de un cereal es un mamut un elefante y que ahora lo hicieron delgado que es del elefante que es del elefante que es del gato que me llamó la atención es que no cambia nada pero ahora la del elefante ya es del gato si no es comunicación de estas empresas tiene mucho dinero pero si trabajan esos temas si no y estamos está trabajando esperamos que hay gente muy ahora dentro del gobierno que está presionando para se regule por decir que tal ¿y si tiene implicación de sus creencias en la política pública en las directrices si se toma en cuenta un instituto a la hora de emitir determinada política si por ejemplo uno de los que trabajamos hace ya un par de años pero que no está funcionando bien pero se desarrolló como lineamientos de lo que se debe vender en escuelas de educación básica ¿pero en qué termino eso? el problema es que no hay una sanción o sea están las reglas de lo que se debe vender dentro de las escuelas pero como no hay una sanción la organización que va a las escuelas 20 la otra también es que bueno ya saben que se implementó un impuesto a refrescos y alimentos energéticos a chatarra en 2014 y el problema ahí también es que sí está muy contento el gobierno porque recibe dinero de estos impuestos pero no se lleva no se lo que queremos es que este dinero se utilizara para poner bebederos en las escuelas o en lugares públicos y eso no está pasando esa parte es la que seguimos luchando sí y eso es como bueno con esos resultados ¿cuál sería como su su ¿cuál sería su ¿cuál sería su su recomendación? su recomendación para nosotros como paisajistas implementarlo en el centro si no me gusta eso es lo que no voy a decirle porque ustedes creo que pueden saber mejor o sea creo que mi idea de mostrarles es ver cómo está la problemática creo que ustedes más bien pero dijiste algo muy claro creo que es muy pertinente la pregunta tú dijiste en zonas climáticas templadas va a haber un aumento de producción de comida o sea hay un potencial de producción de comida mayor porque va a haber más lluvias algo así dijiste puede venir mayor para el día de no procesados que serían frutas carnes no procesadas o sea ser huertos en ciudades contempladas con climas templadas sí digo habría que analizar un poco más porque como ustedes lo comentaban puede ser que eso no son problemas de producción sino también de cómo se están transportando las políticas económicas de estas regiones entonces este es como un primer acercamiento estamos viendo que si hay una asociación pero sí necesitamos avanzar un poco más y como les decía hasta donde puedo decir ahorita es que sí hay que considerar y ustedes lo saben las regiones son diferentes son diferentes de las necesidades pero eso hace análisis análisis de la región del territorio para entender de qué va este lugar yo creo no sé quizás hasta puede tener incidencia no sé porque no he visto un estudio como tal no nace de cómo los huertos urbanos o los huertos comunitarios creo que hay un colega que está trabajando en París y estaba por ahí pero realmente no hace la correlación con la cuestión de la salud directa de cómo los huertos comunitarios tienen incidencia a nivel social sí ya se tiene datos de que si cambia mejora la condición de vida de la gente sobre todo la gente mayor que ya no está jubilada que no tiene que hacer y se dedica a la producción entonces ya hay una política de la idea de los huertos urbanos que yo creo que podría ser es un pasito pero el tema es altamente complejo ¿no? sí, sí, sí implicados políticas sí, no también lo que para nosotros en salud pública es un poco problemático luego cuando ustedes que comentan y ven un poco más a nivel de región yo creo que nosotros vemos como muy a nivel macro y tratamos de sacar políticas que impacten como a toda la población pero sí sabemos que hay variaciones a nivel de región y por ejemplo en cuanto al tipo de consumo ¿cómo cambia en las zonas porque hablaste de zonas urbanas pero pues ahí son los urbanos hay mayor concentración y ingreso económico y por ejemplo yo que soy de Sonora allá la verdad es que casi no comíamos frutas ni verduras ¿no? el problema de salud la de las nutriciones es importante de la carne estamos comiendo carne todo el tiempo ¿pero por qué? porque como ahí no se produce en lo que llegan es amorriles o sea las lechugas vienen todas marchitas entonces la gente llega a ver y es como que pues me ha montado ¿no? sí, sí, sí y modo sí, sí pero digo es el caso como en las zonas de climas muy secos que en realidad no es lo que prevalece en el país sí pero me pregunto o sea ahorita decías que si teníamos la tendencia a alimentarnos saludablemente también hay productos que se promueven dentro de esta dieta saludable que vienen importados ¿no? sí la quinoa o sea la quinoa mexicana casi la salatire horrible pero entonces estas también como modas ¿no? de los productos saludables que es la moringa que es entonces muchos de ellos no se producen acá sí pero tampoco sé que en realidad qué impacto tiene porque entiendo que el porcentaje de población que está como consumiendo este tipo de superfoods y demás es muy bajo pero entonces ahí como es o sea yo me imagino las poblaciones rurales ahí sí podrían abastecerse de un autoconsumo ¿no? de cuestiones locales sin embargo en las zonas urbanas donde hay pobreza no creo que pase lo mismo porque lo que hacen al tener un ingreso mayor es comprarse una pantalla de ocho mil pulgadas y comprar porquerías ¿no? y gran parte de ingresos se les iba a comprar Coca-Cola o otro tipo de ingresos ¿hay alguna relación que tengan un ingreso económico o un tipo de población con el tipo de alimentos que hay? sí hay estudios de hecho hay análisis por región porque en realidad en la encuesta se maneja la zona de hecho primero hice los análisis así la región norte es un centro así hacemos los análisis de la encuesta pero aquí lo que es con ser cambio climático lo que hice es el cambio climático que se parece un poco ¿no? se parece y sí o sea generalmente en la zona norte se viene consumiendo más carne y al menos cruzado que hay las azucaradas es mayor es mayor todavía en zonas urbanas pero ya se está igualando en zonas urbanas y luego también lo que nos cuesta mucho trabajo es que a lo largo de nivel socioeconómico depende del indicador que utilizamos ya teníamos uno que era se analiza dependiendo de los bienes del hogar pero ya ese indicador como que ya no es muy útil porque ya todos tenemos tenido ya no hay una tanta diferencia pero por nivel educativo si se ve que los de menor nivel están consiguiendo menos saludablemente entonces si tomamos en cuenta todas estas variables la región norte es una urbana todavía mayor y en menor nivel educativo es donde vemos mayor incidencia de consumo de alimentación saludable tu intención por meterte a la cuestión de cambio climático obedece más a que tú quieres averiguar sobre los efectos de la salud humana o quieres averiguar más sobre los efectos de la salud del ecosistema de la salud humana en mi caso pero bueno sé que esto también puede ser útil para la salud del ecosistema por lo que decíamos es una cuestión cíclica yo produzco miel y somos varios productores de miel de mi colonia y la miel por ejemplo tiene una o sea hasta hace muy poco sabe que la miel urbana ya es de mejor calidad que la miel rural o sea producen más hay menos agroquímicos entonces mueren menos abejitas en la ciudad y la gente tiene flores hace un par de semanas tuvimos una plática sobre polinización de colibríes y entonces una de las cosas que vimos es que había como indicadores también sobre la salud humana que son como estos pequeños animalitos tienes más polinizadores pues indica que el ambiente también está menos contaminado con agroquímicos entonces pues la verdad sí es de celebrar que ustedes estén viendo esa visión que no solamente le va a servir al humano sino al ecosistema sería muy bueno ampliar eso sí yo estoy a cuenta que apenas estoy entrando en esto de cambio a mí esto es justamente y obviamente muy interesante y muy relevante pero bueno la ventaja es que ahí en el instituto también hay gente que se dedica a salud ambiental que había otras otras cosas entonces trabajamos un poco en conjunto pero también nos gustaría trabajar con ustedes esta parte por ejemplo y de los resultados que se sacaron con el estudio ustedes cómo podrían sacar una campaña o algo nuevo tipo de fondo para que las personas que justamente tienen menos nivel de estudio puedan más o menos relacionar lo que su dieta hace hacia cambio climático y también ellos fueran conscientes en un poco ¿cómo ustedes harían para hacerles llegar esa información? Bueno no sé por dónde empieza pero la primera tengo que decir que somos muy a veces pecamos de cautelosos los de la epidemiología porque como les digo hablamos de probabilidad no es que tengamos la verdad absoluta de lo que estamos en el momento de hecho nosotros nos estáis impecados hablar de causalidad en que cambio climático causa esto porque como vimos pueden ser varias cosas ¿no? Tienen las implicaciones políticas que tienen lo que ustedes dicen ¿no? Sí que es muy diferente que venga una cosa a que la diga yo es que ustedes tienen están aquí ¿no? la cuestión de la ciencia de la medicina nosotros no haremos pedo no debería ser el pedo en términos políticos tienen muchas implicaciones sí tenemos mucha presión política lo que digamos y luego cuando tenemos entrevistas ustedes lo saben ¿no? decimos una cosa y ya se agarran una parte de la ¿hay temas de salud que ya lograron estar en la agenda pública y en temas urbanos muy concretos por ejemplo uno de ellos que hemos estado trabajando con el Instituto Nacional de bueno los que ven la cuestión de respiratorias es lo del aire ahí sí dicen aire está contaminado ah pues entonces pero ellos lograron algo bien interesante porque ya cada vez que hay una mala calidad del aire tú lo ves en las noticias sería bien interesante ¿no? que ahora cada vez que hubiera un problema de este tipo o no o inclusive cambios sobre el paisaje tú los entrevistamos si tuvieran una voz sí no le digo apenas estamos empezando y le voy a decir como si bien eso y si hay o sea ya hay eso le digo es muy nuevo apenas hace en septiembre empezamos con estos semanas y como les decía ese artículo que salió apenas en enero es algo como que desgraciadamente apenas están hablándose en el área de salud pública pero tomando como experiencia lo que ha hecho el instituto y otras instituciones el instituto nacional de salud pública y otras instituciones pues si es por ejemplo pensando las personas que tienen menor nivel educativo esto que si hemos etiquetado ayer les ayuda mucho a tomar decisiones porque bueno y en general cuando se habla mucho de esto de etiquetado la mayoría de la población no entiende hay que hacer reglas de tres que eso es lo horrible de las etiquetas porque viene en cintramos pero en 20 ¿qué tienes que hacer ahí? no pues no cabrasas así luego viene chiquititos no sabemos reglas de tres como población en México entonces este tipo de estrategias tan puntuales como les digo el etiquetado que haya mayor inversión en promoción de la salud de la Secretaría de Salud de la Secretaría de Economía de Cultura son las cosas que pueden ayudar pero son varias también les digo esto del impuesto también ayuda un poco a la fuerza y hay mucha controversia también en este impuesto pero el hecho de que se ha mascado se ha visto que las personas de menor nivel socioeconómico han disminuido su consumo de refresco a partir de esos entonces son un poco forzadas hay unas más forzadas hay unas que son más más livianitas que se convence a la gente y hay intervenciones también ya más localizadas más locales en las escuelas que se prohíban el consumo de refresco las cooperativas que se devuelvan porque ahorita le dan a un privado la posibilidad de y dicen nada más no ven las esto pues nadie lo sabe si la otra la otra también que se regula las escuelas no hay forma de regulador que se vende por las escuelas si bloquecía todo el mercado es impresionante la que hay para niños hay que trabajar mucho con ellos a mí se me ocurre una sugerencia para tus estudios actualmente digo para casos muy puntuales hay muchas iniciativas de pequeños mercados locales de productos orgánicos o productos que son este producidos localmente creo que eso también es una tendencia muy interesante porque aunque no toda la población acceda a eso pues ahí podrías hacer tu control como unos de otros porque ahí sí son recurrentes los que van los domingos ahí a comprar van los siguientes pero ahí hablaba con Osama del proyecto me estaba diciendo que hizo un estudio para Madrid para el centro de Madrid para una parte de Madrid y lo que le salió que sí había había habido un cambio en la alimentación de la gente y eso tiene incidencia en las cuestiones de la salud en esos mercados no solamente en los mercados pero eso estaba asociado a procesos de gentrificación entonces ahí ya existía entonces ahí viene nuevamente los sectores de nivel económico más bajo siempre van a estar dependientes o subsumidos no es la lógica de que no hay de otra entonces hay cosas que podemos cambiar regresando a la pregunta porque tenemos siempre la retórica de ah las frutas son muy caras pero de hecho hay un estudio que se tiene una compañera que no es si vamos a comprar las frutas que no sean de temporada que ahora las tenemos todo el año que también es fatal pues es más caras o lo que decía los superfoods que ahora están de mora pues sí por lo mismo de que si son de tanta promoción salen más caras hay más caras si buscamos las frutas y verduras sobre todo desde temporada tampoco necesitamos tanta fruta necesitamos más verduras no es cara ahora el problema es cocinar digo también podemos buscar formas de promocionar o de esas sencillas pensando en que ya no tenemos tanto tiempo para cocinar pero es una cuestión de mucho trabajo o sea tenemos mucho trabajo todos todo el año tenemos tomate todo el año tenemos cebolla todo el año no es algo que se hace de una media que se hace organizar no sé qué pasa y si comía grasa de borrego con arroz o con calabaza cuando sacaba la teporra de calabaza entonces la siguiente dejo pero era todo lo que comía o el tema por ejemplo aquí de los árboles urbanos o sea aquí hay un montón de árboles que o sea aquí hay tejocotes higos o sea en los climas intermedios o sea si podrías decir no puedes salir y comer a los árboles todo el tiempo pero yo me acuerdo cuando estaba chavito pues íbamos a los árboles por los nísteros por los higos no sé si eso ustedes de alguna manera podrían orientarlo porque creo que eso tiene que ver con el paisaje urbano política ustedes podrían tener incidencia o química no es que no es algo que no sólo que ustedes sacan de investigación no tiene sólo en términos de la salud se vista como algo hay algo si 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 lo tomamos la de cómo pero es dura no si bueno mira ahora me acuerdo por lo que dijo febo también perdón que yo trabajé en un ayuntamiento allá en Portugal y querían hacer un proyecto allá para una calle muy importante y querían poner la árbol tal de los no sé qué y el presidente le preguntaste a la gente que quiere la gente no pero ese se ve bonito tranquilo vamos a preguntar a la gente no y cuando fuimos a hacer la encuesta sabes que quería la gente naranjos árboles que dan naranjas ¿cómo se llaman? naranjos eso ¿sabes por qué? porque la gente decía es que yo voy por la calle tengo hambre y me agarro y me lo como y además que es un tiempo de todavía se agarra un poco del calor me sabe de maravilla pero no fue una respuesta mucha gente la respuesta fue que queremos naranjas porque si nos da hambre comemos ahí está buenísimo entonces son taras que nosotros tenemos no tienes que ir a comprar y otro otro ejemplo perdón no sé del norte también en Jardín en una zona que estaba ahí que era del ayuntamiento y fueron preguntando a la gente queremos hacer algo ¿qué quieren ahí? queremos uvas de verdad sabes que hicieron una cooperativa que están produciendo vino más que se creen era chupe pero algo y es comunitario es comunitario no pero hay veo dos o sea hay de mesa y lo que es para producir vino entonces se le hicieron de varios niveles una para la mesa otra para la producción de vino además hizo una cooperativa y eso había un retorno económico y no es el árbol que tiene la flora amarilla más bonita no sí y una cosa que se me olvidó comentar a referencia de estos ejemplos es que sí habemos varios grupos en el instituto o sea yo soy en el área que yo veo como a nivel más macro pero ya a partir de esta información sí hay grupos que trabajan en intervenciones y hacen grupos locales y hacen digo toda la parte más cualitativa y trabajan ya más específicas entonces sí sí hay pero les digo en el área de salud pública también tenemos que pensar o sea sí a nivel micro pero también como varias cosas que hay en la sí porque las directrices de salud tienen esta agenda macro número después se tiene que bajar exacto se tiene que bajar y adaptar y en el caso de los transgénicos de antropocismo las recomendaciones por ejemplo estos no dijiste que eran hiperprocesados porque luego uno piensa que está comiendo algo bellísimo de la naturaleza y no está nada procesado pero resulta que ya se procesó genéticamente entonces también creo que eso nos hace muchísima parte de información que nos digan hoy te estás comiendo algo que no corresponde a la naturaleza ya fuertrocesado que sepamos de hecho bueno yo creo que digo ahí pueden estar un poco exagerados pero a lo mejor han visto en Facebook o en alguna de estas redes sociales que ha circulado un video donde dicen yo no lo dudo que hay manzanas de hecho las manzanas que se ven muy bien son las que vienen de Washington que duran toda la semana que son las más ricas si no o sea el hecho que duren tanto no está bien o sea les digo esperamos fijarnos en eso si hay algo que dura mucho es que no es natural como una recomendación en general y la idea digo lo del etiquetado puede funcionar pero en general es mejor entre menos para que tal mejor no solo porque puede hacer daño a nosotros sino también a la dieta estamos creando mucha más de cómo si se va a definir como el consumo de carne y promover lo de vegetales y fruta también como regular eso de no quitar como la vegetación creativa o árboles para cultivar estos alimentos porque también veíamos en un viaje de prácticas cerca de tequila que ya está el pendiente colocado en esta y que era mucho estar de todos modos si yo le recomiendo bueno ahora que les pase esta presentación que si en una leída este artículo de Lancet es muy bueno porque ahí platican un poco más de eso yo no soy experta en esta área pero platican mucho de eso o sea si promover pero siempre pensando que sea sustentable sea el menor daño para el ambiente la producción a través de frutas que va a ser masiva pero hace menos daño que la comida ¿podría decirlo a poner la parte de los resultados? porque yo me quedé ahí como joven sí claro sí como una mujer porque habla asociación entre cambio climático y consumo de alimentos entonces ahí lo que estamos viendo es que ella quiere a fuerzas que tú le digas que si puede seguir comiendo no no porque después de que si tú te comentaste ya no dije nada pero si este es un primer acercamiento me gustó esto de clasificar por costado no sé que separar rutas y verduras de carne de cómo se asocian sí porque porque o sea ahí yo lo que veo es que pues sí la gente del norte pues llueve menos ¿no? pero va a seguir comiendo carne que mira la región pero salió al revés ahí ahí dice cuando llovía llovía menos comían más productos no procesados entonces a lo mejor tiene que ver no pero está procesado para mí con verduras pero realmente no cambiaron ningún hábito alimenticio por el hecho de que llueva o no llueva más es que hay que desagregar por región y por qué sí no ese es el siguiente paso sin duda separar frutas de verduras pero es que me he hecho que es más feliz pero es que si estamos comiendo un montón de carne en la fruta digo menos que en Estados Unidos sí pero como suciedad pero yo creo que sí como sí no no nos compramos en Estados Unidos pero los niños siguen llegando a muchas pero mira ahorita vino lo de la soya en las rachas de atún o sea dices ah si nos están dando soya por atún yo dije que bueno está mejor sí pero sí tendrán que informar o sea por lo menos que no nos están informando y seguramente la soya está ah bueno y la quinta sobre los rachados es otro tema porque el atún es bastante mercurio bueno entre mayores el pez y mayores todos los contaminantes que traen y también depende del tipo de agua es la buena no la foto en el centro y ya no te sería autoconso yo ya lo estaba explicando un reportaje que hacían donde estaban viendo los establecimientos en Múnico eran como en 70 ciudades del país la carta de alimentos y la pedían y se tomaba una muestra de ADN para ver si lo que estaban dando correspondía con lo que estaban ofreciendo lo que estaban cobrando y pareció que en un 30 o 36% pues no no era lo que quedó y sobre todo en la ciudad de México con el tema de los pescados era donde más había cambio respecto a lo dejan y la cobran igual a 350 cuando cuesta 100 y en el caso de Cancún a diferencia de lo que muchos hubieran pensado era donde había menos pero menos un 26% o sea de todas maneras existe hay muy poca información con respecto a lo que nos comemos y es nula ahora que estuvimos en el viaje a prácticas dijo uno de los biólogos marinos ustedes que andan comprando pescado de granja pensando que no van a hacerle daño a los pescados marinos me dice miren nos añala ahí esas son muestras de unas latas de lo que comen los pescados marinos y que son pues pescados o sea a los pescados sacan las sardinas las hacen como croquetas y se las dan ¿no? y entonces nos falta información de lo que comemos creo que el etiquetado es lo que podría hacer el instituto hay mucha presión pero vamos a seguir luchando o sea hay mucha presión de la industria de todas las empresas que te dedican a la producción de alimentos también que están tienen mucho dinero sí 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 solo hablar de fresco una presión y no y en este gobierno se tiene algún cambio en eso están comprometidos a hay una diputada que está promovido el senado entonces ahí tenemos esperanza de que no esté pero además no estamos muy seguros en las demás estrategias tenemos toda esa muy bien yo quisiera si consideramos la asociación de ver el paisaje y el territorio como un recurso desde el punto de vista de la salud eso como lo consideran en estos términos estoy pensando por ejemplo en que en México que uno de nuestros pocos es la diabetes tenemos el nopal que es algo que ayuda desde su consumo diario a digamos a retardar ese proceso que supuestamente por raza estamos destinados a casi casi desde esa perspectiva y pensando un poco en como el paisaje también es el elemento los elementos los recursos el agua el tipo de suelo que nos va a dar cierto tipo de alimentación o de productos o que va a dar también posibilidades de que haya minas de arena de otros materiales que va a dar posibilidades de que sea espacio para que se pueda cultivar o no y que da esta división entre el suelo urbanizable y el no urbanizable viéndolo todo como un como una serie de sistemas que se entrelazan con el ser humano y su cultura eso como está visto desde la salud desde este tipo de estudios que ustedes hacen y como les comentaba ese ha sido el problema de no trabajar de forma interdisciplinar o sea trabajamos dentro de salud varios temas de salud salud de salud enfermedades infecciosas pero si nos falta y justo esta es una buena oportunidad de trabajar más con lo que ustedes hacen por ejemplo en la arquitectura de paisaje o en otras trabajamos también con un poco con la área de economía de agricultura pero si nos falta esta lesión de una vez que estamos viendo esto como traducirlo a recomendaciones que si obviamente nosotros no somos los expertos más bien nosotros les podemos decir que si que esperaríamos por ejemplo ahorita que es el ejemplo de la diabetes y que se recomienda el consumo de nopar pero diría no solo el consumo de nopar sino el consumo de varias verduras y entonces ahí y más bien yo les preguntaría ustedes bueno como sería posible que si se produzca una variedad de alimentos en cierta región del país entonces siento que sería un diálogo de preguntas de que les pregunte algo que yo no sé y ustedes también me pregunten algo de las dos partes y que ya desarrollan una estrategia conjuntamente para atacar este problema pues si porque entro a diferentes factores lo que usted comenta cultural es que es transversal aprovechando la pregunta quiero hacerle una pregunta ¿es cierto que la principal causa de muerte en México es la diabetes? sí me parece que es una de las más altas enfermedades cardiovasculares pero como enfermedad y está eso también es otra cosa que no vemos o sea solo decimos hay hay una alta prevalencia hay muchas personas con diabetes en México y tiene mucho riesgo de morir pero también son las implicaciones de que dejan de trabajar todo el costo a la salud de hecho justo por eso el sexenio pasado si se aceptó lo del impuesto que bueno ya lo sabemos el sistema de salud está colapsado y estos impuestos pueden ayudar un poco a mitigar esta falta de dinero un costo no porque se va al hospital y la parte de la criminología está al el costo de servicios porque las heridas de las personas normalmente las heridas tienen las personas con diabetes el costo en lo que se pierde porque las personas dejan de elaborar el costo social la carga que hay para la familia generada para la sociedad pero si es cierto que hay una correlación del normal que hace bien a la diabetes lo ponemos así en términos generales en términos generales nada más que una cosa que estamos también tratando de cambiar es que a los estudios antes era de estudio cómo se asocia esta fruta o frutas con la salud y es que hay que verlo de forma global porque al momento de conseguir las frutas y verduras disminuyen de otras cosas entonces hay hay también estudios de que han la vida es que sí puede ser nopal pero si se come con mucha carne pues ya la vida por ejemplo pero es problema de ella o comer nopal pero mucho procesado pues también ya no va a haber un efecto una sí comentario la asociación que yo hacía estaba más en el término de que cuando una cultura se asienta en un territorio hay una interacción directa y que si esa deficiencia deficiencia de raza por eso lo ponía en esos términos no tanto porque el nopal vaya a ser la panacea para la gente sino como el territorio mismo propicia ciertos hábitos y ciertos ciertas expresiones de una cultura porque estamos teniendo esa interacción sobre todo esta cultura que viene de una cultura que tiene una cosmogonía diferente a la que tenemos ahora en ese sentido lo decía no, no, ya ya, perdón si no había definitivamente como decía lo vemos estos estudios son de forma general pero si ya hay las particularidades y considera todo el contexto cultural y social de las ciudades o de las regiones si cada uno tiene su particular y hay que considerarla en promover la salud y en este caso también la salud del nopal si por ejemplo cuando hablábamos de los alimentos procesados y no procesados y todo el estudio que hicieron supongo que tienen los datos ¿no? para poder separar la parte de las carnes si y ese va a ser el siguiente paso es que realmente ya no, para es que yo sabía no, si o sea es que cuando hacemos estos análisis tratamos de de basarnos en alguna clasificación y al basarnos en esta del doctor Montero ya no hubo posibilidad de hacerlo pero ya al ver los resultados tiene totalmente sentido separar o sea en términos de huella ecológica si no y también de salud es importante que no sean procesados y por eso también luego no convence mucho esta clasificación o sea en ultraprocesados queda claro que todos hacen mal pero en los procesados hay que separar no cambia pero es eso no cambia o sea y eso quiere decir que entonces el cambio climático no le afecta y a la larga eso no va a disminuir no, porque va a dar como mil años no y todo lo que le decíamos viene de la producción que pueden traer más pesticidas pueden ser transgénicos ok si 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 Matiu quiere comentar algo más gracias de verdad muchísimas gracias no sigues invitada gracias invitación permanente no y fue un gusto realmente que quieres venirte con nosotros compartir y además un estudio que estamos conociendo en primera mano no los resultados sobre todo esos comentarios también y cuando se manda vamos a tener el Congreso allá en Ternabaca y ellos solo tenemos 15 minutos para mí es un agrado presentar la gente muchísimas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 a la División de Educación y desde luego con la organización de la Mesa Michelle con la nueva doctora directora de Paisaje y desde luego de Carla Filipe coordinadora de las jornadas queremos hacer entrega de algo para nosotros muy simbólico pero muy significativo desde luego de su participación desde luego si me permiten a todos los a la comunidad de arquitectura de paisaje dice así la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente en colaboración con la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje otorga el presente reconocimiento a la doctora Nancy López Almeida por su participación por la conferencia variabilidad climática y consumo de alimentos por nivel de procesamiento en ciudades mexicanas como parte de las segundas jornadas interdisciplinarias paisaje ordenamiento y sustentabilidad 2019 por mi raza hablará el espíritu ciudad universitaria ciudad de México 13 de marzo de 2019 está firmada por la conmemoradora académica de las jornadas la doctora Carla Alexandra Filipe Narciso por la Maestra en Diseño Sustentable Michelle Mesa Paredes como coordinadora de la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje el arquitecto Héctor Alonso Farrero Río que es el jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente y en breve la acción de la primera firma del maestro de nosotros pero desde luego es muy importante para nosotros siempre agradecidos y privilegiados de estar con la comunidad de arquitectura del paisaje que entiendo llegaron de este tremendo viaje entonces están aquí todos son medallas de batalla y bueno pues como dijo bien la doctora queremos que se lleve la invitación permanente de su participación y su colaboración y afortunados de tener esta información de primera muchas gracias y en su casa ahí para el Instituto Nacional San Muchas gracias Con permiso a todos Gracias 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 Gracias.